Y presentamos hoy lo que va a ser la decimoprimera edición del Asomadero Trail y la primera edición de la vertical Asomadero este fin de semana, el próximo viernes y el próximo domingo. Como bien saben, el pasado fin de semana Los Ralejos ha retomado esa bandera de Los Ralejos con el deporte con un fin de semana frenético. National Cup, Rally Norte y otras competiciones deportivas que han vuelto a ser de este municipio un epicentro de la actividad de tantas y tantas personas que día a día, como ustedes bien saben, hacen del deporte un modo de vida. Y como bien digo, es una de las pruebas más esperadas de la temporada. Los Ralejos, de verdad, ese escenario espléndido, que es nuestro paraje natural, ese asomadero en el que cada vez vienen más visitantes y más deportistas a participar y a disfrutarlo. Y bueno, pues otra vez más Los Ralejos tenemos la alegría de volver a esa normalidad deportiva y celebrarlo como venía siendo hasta ahora. Bueno, pues desde aquí también agradecerles, bueno, pues tanto a Sonia como a Tini que nos acompañen en esta mañana. Son dos referentes del deporte, quienes lo practican y quienes participan de estas competiciones y de estos eventos los conocen perfectamente y para nosotros de verdad que es un placer que apadrinen de alguna de las maneras este evento en esta mañana. De verdad que contentos. Ya era hora de que las carreras de montaña en nuestro municipio pues tuvieran su inicio y qué mejor que con la de toda la vida, la que los realesjeros y los deportistas de nuestro municipio pues de verdad que la llevan en el corazón, como es el asomadero. Y este año con esa novedad que es en la vertical, que sale desde la plaza de la calle El Sol o en este caso de la cruz de la calle El Sol, pasa por la cruz de la calle El Medio, aprovechando también que estamos en plenas fiestas y queremos vincular el deporte a nuestras fiestas de mayo y de verdad que ese viernes a partir de las cinco de la tarde pues darle esta diferencia al asomadero. Yo creo que ya durante once años la de toda la vida está consolidada y esta es pues intentar que también sea un referente cuando llegue el uno de mayo. A los que nos rodean, tanto a Tini como a Sonia, qué alegría verlos aquí, son referentes en este mundillo, no solo ya a nivel del municipio, sino a nivel de Canarias y que nos acompañen hoy de verdad que es de agradecer, darle las gracias tanto a Sonia como a Tini y a ustedes, a los realesjeros, que disfruten de estas dos magníficas actividades. El viernes, como les comenté antes, con esa salida desde la cruz de la calle El Sol y con meta en el mirador del asomadero. Y después el domingo pues con la tradicional, con la de siempre, la que sale de la plaza que estamos hoy, aquí Santiago Apóstol, y con regreso a la misma con muchos deportistas en la vertical. Está rondando los 100 inscritos, la otra está por arriba de los 200 y sobre todo con gente referente, como comentamos antes, desde Tini, Sonia, Christopher Clemente, Saib, Efren, Arón. Bueno, yo creo que tenemos lo mejor a nivel de Canarias y creo que también a nivel nacional y creo que ha sido una apuesta firme desde el área de deporte para que el asomadero siga creciendo, que siga siendo un referente y desde aquí agradecer a los inscritos, al área de deporte, a la empresa de servicio Realcer, a los medios de seguridad, tanto policía, bomberos como protección civil, por el magnífico trabajo que siempre realizan para que estas pruebas sean todo un éxito y nada, les invito, les invito tanto viernes como domingo a disfrutar de esta magnífica prueba como es el asomadero trail y a los que nos visitan, pues que sea la primera y muchas más, porque de verdad que se lo estamos preparando con mucho mimo y con mucha alegría para que disfruten. Así que a todos muchísimas gracias y nos vemos en el asomadero. La verdad que es un honor estar compartiendo esta mañana con toda la gente de aquí del municipio y con todos los representantes del área de deporte aquí para venir a dar inicio a este pistoletazo que va a tener mañana la carrera vertical del asomadero. Yo creo que eso, es un nuevo evento que se añade a la carrera tradicional, pero que ha venido para quedarse. Estará ya ubicado en el municipio de Los Realejos, porque la verdad que el asomadero todo el mundo lo conoce, ya no solo como un paraje único, sino a nivel deportivo, como la dureza que trae esa carrera vertical, van a ser tres kilómetros y medio duritos, pero nada, ahí estaremos compartiendo la tarde del viernes. Y como no, pues el domingo para todos los campeones de los 14 kilómetros pues tienen todo el espectáculo asegurado. Nada, pues simplemente agradecer eso, que me hayan invitado, porque me considero más que un referente, yo creo que soy una persona que practica deporte como muchos otros que hay aquí en el municipio, y que sí es verdad que somos apasionados del deporte, pero bueno, aquí compartiremos nuestra tradición. Encantada de estar aquí y muchísimas gracias. Hola, buenos días aquí desde Los Realejos. Más que nada agradecer a Adolfo y a Benito por la invitación para celebrar la carrera esta de la Soma de Aerotry. Estamos con ganas de que llegue el fin de semana y aprovechar para disfrutar de nuestros montes, nuestras carreras y nada más.